Este truco de dinero en GTA V es increíble, vale, lo tenéis que ver, como conseguir 3 millones por minuto en GTA, pero antes de comenzar y enseñaroslo, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta si juegas a GTA en 2022. No te pierdas ningún paso de este vídeo, ya que cualquier paso, pues no podrás conseguir el dinero de este truco. Bueno, si eres pobre y quieres ser millonario, puedes entrar a nuestra página web criticalgta.com en la descripción y comentarios y puedes comprar un pack de millones con tarjeta o Paypal para que chetemos tu cuenta o puedes comprar el curso para aprender a chetar estas cuentas que estás viendo por pantalla, podéis aprender igual que esta que son cuentas de clientes que hemos chetado con nuestro curso. El curso hoy está a 24,95€ y lo vamos a subir a 50€, el doble, así que daros prisa porque esto es solo por 24 horas. Bueno, para comenzar con el truco, tenemos simplemente sin requisito, no necesitamos centro de operaciones, no necesitamos búnker, no necesitamos ninguna de esas cosas, vale, solamente necesitamos un garaje de dos plazas y el coche que vamos a duplicar. Son 3 millones cada minuto porque yo lo voy a hacer con el deluxo, que es el que nos da más dinero, bien. Entonces, este es el que yo voy a comprar ya que es el que yo estoy aquí en esta ubicación, os lo dan gratis con el pase, con el GTA, pues básicamente con el pase, vale, os lo dan gratis. Bueno, pues compráis el que sea, el más barato, hay algunos gratis, vale, garajes de dos plazas. Y ahora, una vez ya tengáis el garaje de dos plazas, que es lo único que necesitamos, que es gratis algunos, cogemos el coche que vamos a duplicar, que queremos duplicar. El deluxo dan 2.700.000 por cada uno. Bien, entonces metemos el coche que vamos a duplicar aquí al garaje. Y ahora vamos a ir a por un coche de la calle, que es el que vamos a perder por hacer este truco, ¿no? Así que yo ya lo tengo aquí, voy marcha atrás y vamos a meterlo directamente. Como digo, son... es sin centro de operaciones, sin ninguna de esas tonterías, vale. Estos trucos los parchean muy rápido, así que daros prisa. Estos trucos antes se veían en Play 3 muchísimo, ¿vale? Pero dejaron de salir. Así que, bueno, lo que tenemos que hacer es aparcar aquí ya el coche de la calle, que vamos a perder, y vamos a ir al punto azul. Y vamos a cambiar los coches de sitio entre 5 y 10 veces, ¿vale? Como estáis viendo aquí, lo cambiamos entre 5 y 10 veces. Así que este es el primer paso. Bueno, vamos a ir con el siguiente paso. No os podéis perder ni un solo paso, ya que no os darán el dinero. Y esto es un truco para todo el mundo. Vamos a abrir la puerta del copiloto del Deluxo, del coche que vamos a duplicar, y nos vamos a subir en el coche que vamos a perder. Abrimos el menú de interacción cuando el motor arranque, y vamos a ir a estilo y vamos a cambiar lo que sea, ¿vale? Lo que sea, podemos cambiar el casco, podemos cambiar lo que sea, ¿vale? Como veis aquí, yo cambio ahora dos cosas, por si acaso, ¿vale? Pero tenéis que cambiar dos cosas del estilo. Aquí como veis, he cambiado una, he puesto cámara rápida para que no se haga tan lento, y aquí pues cambio otra, la que sea, para hacer un guardado. Ok, gente, este es el primer paso. Ahora vamos a seguir con lo siguiente. Bien, yo he puesto aquí el visor subido y otra cosa, dos cambios para que se guarde. Ahora vamos a ir a Options Online, jugar actividad creadas por Rockstar, y vamos a unirnos a la misión de Robo de Titanes. Pero no vamos a iniciar la misión. Cuando nos una a la misión de Robo de Titanes, lo que vamos a hacer es abandonarla. Cuando estemos en el menú, simplemente círculo, X, y la abandonamos. Este truco sirve para Play 4, Play 5, Xbox y PC. Y eso, gente, si no queréis hacer trucos y queréis ser millonarios, podéis comprar un pack de millones y nosotros chetamos vuestra cuenta o el curso, que es lo mejor que te enseñamos paso a paso desde cero en nuestro método. Como veis, ya hemos abandonado la actividad y vamos a cambiar el vehículo dos veces para volverlo al mismo lugar. Cambiamos el deluxo al otro lugar y de nuevo, ¿vale? Hacemos dos cambios y ahora el deluxo volvería al mismo lugar. Vamos a abrir la puerta del piloto del coche que vamos a perder. Y eso, con el curso os enseñamos desde cero, paso a paso, como chetamos, con dinero, nivel, conjunto modeados, coches modeados, todo, ¿vale? Muy fácil y rápido. Ok, ahora vamos a ir a Online, jugar actividad rápida y jugar misión. En actividad rápida, no en una actividad normal. Tiene que ser en actividad rápida, iniciamos una misión, una misión y tenemos que ser el anfitrión, ¿vale? Y ahora nos vamos a salir de la actividad también. Y ahora, si todo ha salido bien, nos tiene que sacar fuera del garaje. Si en vez de hacer con una misión, con una actividad rápida, lo hacemos con una misión normal, no nos va a sacar fuera del garaje. Nos tiene que sacar fuera del garaje, como a mí me ha pasado. Ahora, lo que tenemos que hacer es llamar al mecánico. Ya estamos en el paso final, ya hemos terminado casi. Ahora vamos a llamar al mecánico. Y cuando pidamos el coche, rápidamente nos vamos a meter en el piso. Ok, estamos llamando al mecánico. Vamos a ir aquí, vamos a solicitar el deluxo. Como veis, tengo un deluxo y el coche de la calle. Nada más lo solicitamos. Entramos al punto azul para entrar al piso, ¿ok? No sé cómo le decís, en vuestro país, edificio, al piso, ¿vale? Aquí, como veis, ya hemos entrado justo al solicitarlo. Ahora simplemente damos media vuelta y entramos al garaje. Y si hemos hecho todo bien, vamos a tener el coche duplicado. Ya simplemente cogeríamos uno de los deluxos y lo llevamos a otro garaje. O lo vendemos. Pues yo os recomiendo que compréis un garaje de 10 plazas y lo llenéis. Y después lo vendáis. Y así, ¿vale? Como veis, ya tenemos aquí los dos deluxos. Podéis llevarlo a otro garaje, meter un coche de la calle y repetir de nuevo el proceso. O pues ya no lo hagáis más. Pero yo os recomiendo que llenéis garajes de 10. Como este que estáis viendo aquí, yo ya lo he llenado. Dicho esto, gente, espero que os haya gustado. Aprovechad, suscríbete para más trucos, like, activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, critica al GTA, los mejores haciendo millonario, en la descripción y comentarios. Gracias.